Yo me había robado otro previamente y bueno, ahora el sábado a la noche me lo volvieron a robar. Una mujer, dio unos tirones bastante fuertes y bastante tiempo también. ¿Cuánto tiempo habrá estado? 15 minutos, 20. Y bueno, se lo lleva. Venía con algo en la mano, se ven en las imágenes como que había robado... Venía con otro árbol de... bueno, una rama se la veo, tipo una palmera, no sé. ¿Te llama la atención, digamos, cómo estuvo acá, sentada, zamarreando el árbol hasta que lo sacó? Sí, sí, sí. Me llama la atención y estoy indignada porque no creo cómo una persona puede robar un árbol, no lo entiendo. De todas formas me decís que en enero el primero que habías plantado también te lo sacaron. Sí, me sacaron uno que planté en diciembre en enero y inmediatamente planté este y bueno, ahora me lo volvieron a robar. ¿Hiciste la denuncia? No, 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 no. Y tampoco sé quién es la persona que lo roba. ¿Sabés si en el barrio le pasó algo similar a algún vecino? No, no hablé con los vecinos. No, no. Ni tampoco pregunté si alguien vio algo, no, no. No hablé. Se la ve claramente a la señora, ¿no? Sí, sí, sí. Se la ve como viene de por allá y dobla ahí en la valla. Viene por 3 de febrero, desde Avellaneda hacia acá. Sí, dobla ahí en la valla. Se lleva el árbol en los brazos, ¿no? Sí, se lleva el árbol en los brazos, sí. Y no dejó ninguna parte, se llevó completo el árbol.